Hola mi gente, les habla de Vanessa Cruz Fotografía aquí en este videíto para demostrarles a ustedes la nueva adquisición del cumpleaños que hice ya hace algunos días bueno aquí están las fotos imprimidas regulares y bueno pues como los paquetes de eventos incluyen álbum fotográfico profesional pues aquí está el álbum de esta ocasión este es el 10x10 en esta ocasión tenemos un cover diferente al que regularmente doy regularmente doy el cover hardcover pero por dado caso que han cambiado un poquito las cosas en la página donde las pido pues entonces pedí este este es el pad cover es como cushion adentro pero afuera es como tipo canvas como quiera tiene fotos adelante y atrás simplemente la textura es diferente y bueno pues así es el álbum así quedó el álbum acuérdense esto es un lake flag todos mis álbumes son lake flag que quiere decir que se puede abrir así no se dañan las páginas y flush mount que es a prueba de gotitas de agua tampoco lo va a sumergir en el agua y rigid pages que son páginas rígidas bastante gruesas este es el álbum esto fue un cumpleaños y bueno como pueden observar que aquí se puede poner unas fotos de lado a lado y no se daña en el medio como he dicho en otros álbum en otros videos de otros álbum y bueno pues este es el álbum de esta ocasión vamos a guardarlo aquí de vuelta esto ya sabe que si usted quiere un álbum así simplemente me deja saber y también mis paquetes incluyen el canvas 11x14 este es el canvas 11x14 bastante grueso ok so estas son cositas que regularmente ofrezco con los paquetes fotográficos de eventos pero si usted quiere algo así en particular con otros retratos o con retratos que le tome también se pueden hacer esto es todo mi gente les habla Mari de Vanessa Cruz Fotografía bye